¡Mamá! Mira, es que son unos cabezanos. No nos han dejado estar en el teatro. Han salido dos niñas y tampoco. Quedó yo, ¿no? Mira, ¿qué? Mira. Yo, mira. Yo por mí decidiría que pudiéramos entrar y pudiéramos estar, aunque sea, delante, delante, sin... Oye, no puedes estar saliendo. Entonces, salir aquí como uno de los morir, morir, sin...